¡Estas mini quesadillas te van a encantar! Lo primero es una salsa con tomates, chile verde y su aguacate. ¡Qué rica salsita, eh! Mira, para el relleno esto. Rajitas de poblano, granos de elote, chicharroncito bien picado y crema Lala. Forma las tortillas, ponle su relleno en el costado, ciérralas. Venga, eche la quesadilla para adentro. ¡Uy, uy, uy! ¡Dale sabor por encima de todo! Con crema Lala. ¡Andale! ¡Salsita!